Doctora, perdón que le pregunte otra vez, pero ¿estás segura que a mi bebé no le va a pasar nada cuando nos cae? Ay no, por supuesto que no estás sana, estás joven y la cesárea no está nada complicada. Bueno, yo quería que fuera parto natural como mi mamá me tomó a mí. Ay mi amor, pero no todos los cuerpos pueden tener un parto natural. ¡Risa! Pues entonces ya quedó todo. Lo hagamos a las cinco y media como estaba programado y pues te puedes llevar tus papeles para su ingreso, por favor. Llamación. ¿Quién es? Todo va a salir bien, mi mamá. Ya verás. Dígame a ella, por favor, que todos en el campeonato le mandamos un abrazo fuerte. Bueno, a ella y a tu viento, al que viene. Enhorabuena, sobre todo por lo bien que aplicaron ese dicho que dice. Adoro pocos cuernos. No teníamos opción, don Tomás. Gracias por todo. Y bueno, nos vemos porque... Mireia y Marcela están preparando la maleta para el hospital. Fue difícil, pero gracias a Dios ya casi estamos al final del camino. Cámonos, cámonos. Ya está todo listo. El bebé nace a las cinco y media. Esta es la última entrega que hacemos. Ok, no hay fallo. Bueno, entonces te quedas en la sala de espera. Le cae la puerta de la cena y te lo con el bebé. Sí, tranquila, Luisa. ¿Tú vas a estar bien? Vas a ver que esta es nuestra gran oportunidad para irnos a nuestro paraíso caribeño. Ya estás. ¿A dónde crees que vas? Ya, ya estuvimos un ratote juntos, no pices. Te amo. Te amo cuando me besas. Mira, mira, no es bueno que tengamos los depresión. Además tengo que ir a trabajar. Bueno, pero es que hoy cumplimos dos meses de novio. Sí, yo re para que vayamos al cine o no sé, vamos a... ¿Qué pasa, Carmen? ¿Ya listo para el trabajito de hoy? Sí, todo está bien en tiempo. Entonces nos vemos en la noche. Vamos a ver el trato. ¿Ves? Tengo muchos pedidos que entregar, sí. ¿Qué pasa si el otro compañero? ¿Qué parte? Tengo que trabajar, ¿no entiendes? Estás lastimado. ¿Qué te pasa? No eres así. Perdón, 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 perdón. Me dejé estrés a dosis. Me dejé llevar por todo lo que está pasando, ¿por qué? Sí, pero no te desquites conmigo, yo te quiero. No creo que seguiré hasta parte de aquí. ¿Tú cómo ves? Mireia. ¿Sí? Estamos con el ensayo de Juan Rufo, amiga. Sí. Me acuerdo, me siento bien. ¿Qué tienes? A ver, a ver, espérate. ¿Qué pasó? No sé, estoy como variante. Muchas gracias, de puta. No, 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 a ver, siéntate. Voy por el... Espera, tranquila, tranquila. Voy por el ancojo. ¿Dónde está? En la caja de las pedidos. Dice, a ver, espérame. Ay, amiga. Yo creo que fue algo que comí. ¿No? ¿Cómo ves? No sé. O ya sabes, mareos. Puede ser... Tal vez dolor de cabeza. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay por allá, pero aquí tenemos la plaza, Aníbal. Entonces, entonces el barrio ya es nuestro. Abuelo, pero creemos que el coquis se perúne más para volver a atacar. Hay que andar prevenidos. Oye, y le dimos banque a los demás coquis. El barrio ya se leen bueno del coquis. Nosotros no nos dieron banque por 20 años. Sale, tengo que acordar. ¿Estás bien, bebé? Estoy bien, no te preocupes, no te mangas. Pues es que como me dijiste que ibas a estar repartiendo por la zona, estaba muy preocupada y... Tienes que tomar, sí. Luego nos vemos. ¿Qué pasó? Está bien. A ver. Tu padrino dice que hay dos bandas peleándose por el dominio del bar y todo por la maldita droga. Desgraciados. Y luego Aníbal, que está bien expuesto a la moto. ¿Y a ti por qué te importa tanto ese muchacho? Es porque me gusta, es porque está muy guapo. A ver, a ver, a ver, para. Que no sabes lo que dicen de él. Marcel, ¿tú qué has oído de él? Pues ya sabe lo que dicen en el barrio, hombre, que... Que pues desde que llegó andan mal los pasos y así. Bueno, la gente luego malinterpreta las cosas. ¿Qué chismos? Saliré ya, por favor. Nada más que lo vea voy a hablar con él para decirle que contigo ni se meta. ¿Por qué no puedes entender que me gusta y que es buena persona? Yo no sé, ¿de verdad qué le ves, mi hijita? ¿Qué pasa? ¿Te sientes bien? Oye, mi amor, yo creo que fue algo que comió en la prueba lo que le estaba diciendo. Oye, mi tiempo en esta ciudad se está terminando y quiero que te vengas contigo. Elena, aguanta, las cosas van a mejorar. ¿Va a mejorar? A ver, explícame cómo. Abalazos. Luisa, así es esto. Hoy los yokees nos echamos a baños y van lo contrario, ¿sí? Lo que estás haciendo es muy peligroso. Las bandas son bien traicioneras. Al rato el muerto eres tú. Porque tú no vas a tener jefe y todo es más seguro. Hoy me pusieron telco. Hasta me gané una estrella, ¿sí? Yo no puedo salir así como así, acabamos de ganar la plaza. Vamos a tener muchísimo dinero, vas a ver. Va a haber mucho jale, muchísimo oro. El negocio de las anfetaminas es limpio. Y se gana mucho dinero. Bueno, si te vengas conmigo, vas a ser mi socio y de un miserable peor. Luisa, dame chance, ¿sí? Tú vas a tener todos los ojos que quieras, no vas a mover un solo dedo. Pues apúrate a mi rey, porque yo me voy contigo. O sin ti. Pero no me voy a sentir. ¿Quién fue el responsable de la balacerada ayer? Al menos di, ¿qué onda, mi yerri o algo? No, entre gitanos no nos leemos las palabras. Y desde el expediente tengo mucho que decir. Así que esto va a ser una oportunidad para lograr un ascenso en juego. Mira, por mí no me voy a chiquitarse a tu cano, amigo. Agente Urrutia, para ti. ¿Cuándo te ha quedado mal, agente Urrutia? Mira, te hagas wey. Ayer mataron al hermano del líder de los hombres. Quiero saber que le dio piso. Fuiste tú, ¿no? ¿No? Yo ni siquiera estaba ahí. Déjame investigarte bien, bien. Échale la nicas y dame nombres. Porque yo tengo un cuerpo, pero mis jefes quieren un culpable. Y si no me das un nombre, el culpable vas a ser tú. Acuérdame quién soy. Ay, amiga, me siento bien mal con tu mamá. A mí no me gusta mentirle que eres la novia de Aníbal. Pues ya sé, a mí tampoco me gusta mentirle. Por eso quiero saber de una vez por todas si estoy embarazado o no. Ni siquiera me acuerdo cuándo fue la última vez que me bajó. Con eso de que soy irregular, no sé, no tengo idea. ¿Y ya pensaste qué vas a hacer si estás embarazada? No, no, la verdad no. Pues mira, yo te compré esta prueba y pues ya ves como dice el dicho. Haz todo por los cuernos, amiga. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Ay, amiga. No nos podemos callar esto, tenemos que decirle a tu mamá. No, 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 y si, y si mejor no... Y si mejor nada. Tenemos que decirle, amiga. Si no vas a hablar, tú voy a hablar yo. Ya llegué, mi amor. Ay, traigo un hambre. Ay, el trabajo estuvo durísimo, el metro lleno, lleno, lleno. Mi amor, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? ¿Por qué estás llorando, mi vida? ¿Qué pasa? Estás embarazada. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.